Uno de los problemas que ya sabéis que hablé ayer en el directo sobre el problemón que vamos a tener ahora y que en España que lo podíamos tener medio solucionado, porque en realidad tenemos muchos campos de cereal, tenemos fíjate que ha anchas Castilla y en Aragón se produce también barbaridad, pero tenemos los animales, los cerdos de granja, que va a ser un problema porque esa gente de las integradoras es muy poderosa e incluso más poderosa que el gobierno, muchísimo más poderosa que el propio gobierno español, sea quien fuere el que mande, entonces vamos a tener un problema grave porque darán prioridad al negocio que tienen montado con las macorrajas y los cerdos antes de las personas, pensando de que el gobierno lo solucione por otro sitio. Ellos tendrán su problema solucionado y es adquiriendo todo lo que se esté cosechando aquí en España, que están empezando ya a cosechar, pues todos los productos, todo el cereal que salga de España lo acapararán ellos al precio que les dé la gana y lo que el problema acaba de ver es que luego no va a haber comida para los demás. Luego el problema, el culpable, el gobierno, por no saber traer cereal de otras partes para que coman las personas, pero ellos habrán solución o su problema para los cerdos. Cuando el problema que realmente se solucionaría sería quitando los cerdos, dejando exclusivamente los pocos cerdos, los suficientes para que comiésemos los humanos. Y una vez ya que haya comida para los humanos, luego ya se hablará de otras cosas. Hay muchísimos pollos también que se están exportando fuera. Entonces, ese iba a ser el mayor problema que nos encontremos en España. Pero no es algo que pudiera ser, sino que va a ser realmente, ¿vale? Hola María Victoria, buenas tardes. Van poquico, oí doña María Victoria, don Jesús. Van, van, el problema es que la gente vive feliz, mucha gente se está informando sobre esto, pero no cree que en pleno siglo XXI lleguemos al extremo de que pueda suceder que vengan hambrunas, falta de alimentos en un sitio como España. Si eso es cosa de Venezuela, eso es Venezuela. No, pues sí, va a llegar. Y no va a llegar dentro de unos años, como algunos pretenden. He estado viendo unos vídeos también sobre este tema, muy buenos, por cierto, y sale un tío ahí bien encorbatado que dice, lo que debe hacer la gente es hacerse un plan de jubilación, porque así en el futuro no tendrá... ¿Es que gente así es tonta o qué? Por mucha corbata que lleve y te las pintas, es que eres gilipollas. ¿O qué te pasa a ti? Porque el problema no es que dentro de 20 años cobran jubilación o no tengan jubilación, que estaba hablando de que va a faltar alimentos en pocos meses. Los hilos que están de Ucrania, los hilos de cereal, están repletos de cereal y algunos ya los están bombardeando. Ya han bombardeado dos hilos de cereal. Dos hilos. Los más importantes del país. Están repletos de cereal porque no pueden llenar los barcos, porque el Mar Negro está plagado de buques rusos que no dejan salir de un grano de cereal al mundo, a África y a Europa. Aunque siguen los campos de Ucrania, cosa que dudo que los rusos les dejen segar los campos, no tienen ni sitio para meterlo, porque están atiburrados todavía de la cosecha anterior que todavía no la ha vendido. Porque en estos meses pasados tenía que haber salido mucho grano, mucho cereal de Ucrania y no ha conseguido salir. En China han tenido graves inundaciones en los mejores campos de cultivo y tampoco dicen que van a exportar. En la India, con el cambio climático, han tenido graves sequías a montones y tampoco dicen que van a exportar. En Argentina buscará los socios que más paguen y más cercanos a ellos. Lo vamos a tener muy chungo. Una de las cosas que más vamos a sufrir, aparte de la falta de muchos productos en el supermercado, va a ser la invasión de gente africana que está allí. Hay capitales de nación que tienen 25 y 30 millones de personas en la capital, que no les va a llegar ni de coña alimento prácticamente a nadie. Estamos hablando de algunas capitales de 25 o 30 millones de habitantes, de 15 o 20 millones de habitantes, así en África. Entonces se van a juntar decenas de miles, de millones, decenas de millones de personas que si ahora vienen cuatro en Patera, cuatro en Cayuco y que nos parece que se pasen con papeles, que vengan para trabajar y el que no venga para trabajar que no venga. Tal, toda esta política que se ha llevado hasta ahora queda arruinada porque vamos a ser invadidos de verdad, pero además por hambre, ¿vale? Va a haber guerras civiles internas en todo África, espeluznantes, como jamás en toda la historia se ha conocido, y muchos por miedo y muchos por hambre, España está pegando a ellos. Luego otra cosa que tenemos también es que no somos soberanos en semillas, ¿vale? Hace mucho tiempo ya que con la gracia esta del neoliberalismo, de comprar, vender y recoger beneficios, se está trayendo todo transgénico, todas las semillas transgénicas de Monsanto. Si Monsanto no sirve, aquí no se siembra. Ya no se trata solamente de que los cerdos y los pollos, pero mayormente los cerdos, se nos comen el cereal del país y todavía tenemos que importar un 70% de África, digo de Ucrania, perdón, o de otros países, también de Rusia y todos estos sitios. Ya no se trata solamente que el 70% de todo el consumo interno lo tengamos que exportar de fuera, de importar de fuera, perdón, porque en España no produce lo suficiente para las necesidades, porque hay un cerdo, se come 4 o 5 kilos diarios y un humano 180 gramos. Daos cuenta que hay 50 millones de cerdos y 47 millones de personas. Si una persona se come 180 gramos y un cerdo se come 4 o 5 kilos diarios, ya me explicarás tú de dónde vamos a sacar el cereal solo con la producción española. A no ser que digan, no se crían más cerdos, todos a cascala, más que los justos para que comamos los humanos, dos o tres millones de cerdos y vale. Como no se haga eso, estamos muy jodidos. Luego, para sembrar al año que viene, dicen, los fertilizantes vienen de Rusia, pero ya las semillas, como no somos soberanos, es que no, pero para eso tenemos un banco de semillas. ¿Sabías tú? Porque llegará un espabilado y me dirá, oye, pero tú sabías que en España hay un banco de semillas para que si hay algún problema las podamos sembrar. Hay algunas variedades de trigo que solamente hay 5 espigas, que las van renovando año tras año, cada 2 o 3 años, para que no les entre moho y estén en óptimas condiciones de germinación. 5 espigas. Ese es el banco, por ejemplo, de 100 especies. Ese es el banco que tenemos de semillas y que 4 atontados, no los que los cuidan, que a menudo suelto tendrán de estar allí con su batita blanca, no. El que nos ciega con una niebla, una tiniebla, una niebla, como diciendo que tenemos banco de semillas, vaya, ¿engañarás a quién? Engañarás a algunos, a mí no me engañas. Con 5 espigas se trataría de que este año sembrarías. ¿Qué sembrarías? Esas 5 espigas a 60 granos, 120 granos. Digo, 1.200 granos. 1.200 granos que sembrarías. Que saldrían las plantas y que al año que viene saldría un corro para volverlas a sembrar. Porque haces 2 o 3 barras de pan y no haces más con la cosecha de la año siguiente. Si te la comes en 2 o 3 barras de pan ya no tienes semillas. Tienes que volver a resembrar. Necesitarías por lo menos 20 años para que de esas 5 espigas que hay en el banco de semillas, replantando, resembrando, 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 pudiera haber otra vez cantidad suficiente para los humanos. O sea que como Monsanto, ya que estamos en una guerra salvaje a nivel planetario y global, solamente que Monsanto diera la puntilla, ¿eh? Porque le dé la gana, porque quiere todavía coger más poder, más gloria. La gente la damos igual. Y quisiera dar la puntilla y no servir semillas, ni siquiera tenemos semillas para sembrar. Y si queremos sembrar las recogidas de este año, muchas son transgénicas estériles. Quiere decir que la planta sale, cuando siembran la planta sale, pero luego no da frutos. O también puede ser que, como son semillas patentadas, te vengan los señores de vestido de negro y digan que esas semillas son de ellos y que no puedes volver a resembrar. Porque son semillas patentadas con, en lugar de ser semillas libres, son patentadas. Y al estar patentadas, necesitas su autorización para volverlas a resembrar. Entonces, tenemos un problema grave y gordo. Por no tener soberanía alimentaria, primero, al descuidarnos de poner granjas y más granjas y más granjas y más granjas para que unos señores, unos pocos solos, unos pocos señores. No solamente los dueños del gerente de la granja, sino, sobre todo, las integradoras, que son los que favorecen, ayudan a la construcción de la granja. Les llevan los cerdos, les llevan los medicamentos, les llevan el grano, el cereal, los antibióticos. Esa gente es los que luego, al final, se llenan de verdad los bolsillos, que son cuatro gatos, que tendrán nombres y apellidos y que podríamos llegar a imaginar hasta quiénes son. Bueno, tenemos este problema. Luego tenemos el problema del combustible, que tampoco se han destruido las centrales térmicas del carbón y me parece muy bien, pero sin alcanzar, ni mucho menos. Oye, mira, tenemos previsto que en diez años eliminar las carboníferas, las centrales térmicas que queman carbón. Bien, vale. Pero inicia ya, coño, si ves que dentro de diez años vamos a iniciar a la destrucción de las centrales térmicas, la política correcta sería que hubiesen ya iniciado, por ejemplo, a la producción de hidrógeno, a la producción de dotar a las casas, sobre todo en los pueblos y en los pueblos grandes, que son casas unifamiliares y tal, ayudas, fábricas de aerogeneradores, de placas solares, de todo esto. Entonces, como esto no se ha llevado a cabo, simplemente se han destruido, que me parece muy bien, ¿eh?, haber destruido las plantas de producción eléctrica a través de carbón, me parece muy bien, pero como no se ha hecho a la vez una política de avance, una política paralela de producción de energía, luego pasa, por ejemplo, por el tema del gas de Argelia, todo iba bien, con respecto a Argelia, aunque no con Marruecos, todo iba bien hasta que dijeron de que tal vez a través de España se podía hacer un ramal para venderles un gas argelino a los europeos, para que no separara Alemania, no separara Francia y todos estos países que dependen del gas ruso. Todo ha ido bien hasta que no hablaron de los ramales, de hacer ramales que partiran de España para meter un gas argelino a Europa. Ha llegado Putin o ha llegado el tema, dice, no, no pueden ser, no puede ser, aquí, o sea, que yo les corto el gas a los europeos, tan chulos y pinchos que sean ellos, y ahora va a venir el gas de España, amenaza, os cortamos el gas a los españoles. El gas no solamente es para calentarnos de la calefacción o para cocinar la gente que cocine con gas, con el gas se produce un 30 o un 40% de la electricidad desde este país. Queman el gas, hacen vapor de agua, ese vapor de agua, presión, va a las turbinas que generan la corriente eléctrica como hacen las plantas de los altos de agua, hidroeléctricas, los generadores eólicos, todo esto hace la luz a través de una turbina. Bueno, pues entonces lo que pasa aquí, ¿de dónde va a venir el gas y donde mayormente? De Estados Unidos, a través de gas licuado, de barcos cargados de gas hasta los topes, licuado se refiere a que aunque es un gas, luego someten a altas presiones y llega a licuarse como las bombonas de butano, ¿eh? Y todo allí, y luego si abres la pita, se va convirtiendo en gas nuevamente. Era líquido, ¿eh? Líquido, como un líquido, y vuelve a convertirse en gas, nada más que abres la botella como pasa con el butano. Bueno, ¿de dónde saca este el gas los americanos? ¿De dónde lo sacan los argelinos o los rusos? Los argelinos y los rusos lo que hacen es que su país flota encima de grandes cantidades de reservas de petróleo, de que esos países en tiempos fueron mar o hubo grandes bosques y entonces al corromperse, digamos, al hacerse putrefacción de un montón de seres vivos, bien vegetales o bien animales, bajo tierra, hace millones de años, cuando eran grandes bosques o lechos marinos, pues entonces ahí la fermentación ha hecho que gas metano, grandes cantidades de gas metano, y hacen pozos que los extraen de ahí, ¿vale? Y luego viven al lado de Libia y todos estos países que son grandes productores de petróleo y las bolsas de petróleo o las bolsas de gas se extienden muy lejos, muy lejos, pinchan allí y les sale gas. Pasa lo mismo en Rusia. Pero los americanos, aparte de tener ese tipo de gas, fíjate si hay campos petrolíferos en California y todo eso y tal, también de lo que se lo sacan es con el fracking, ¿vale? Como la poca vergüenza y la sinvergüencería y la desgracia que tenemos en España, no solamente de los políticos, sino de las grandes riquezas españolas, que lo que hacen, que mucho más que grandes riquezas españolas, es que España, para recuperarse de graves crisis que ha tenido por culpa de sus sistemas políticos históricos, lo que ha hecho ha sido que han venido mucha gente en compañías, empresas externas, extranjeras, que no tienen el alma patriótico que puede tener un español, si lo tuviera. Y si te vienen, por ejemplo, unas compañías holandesas, o te vienen australianas, o te vienen canadienses, o te vienen americanas, fastidiar el suelo español como envenenándolo con herbicidas o envenenándolo con purines, le da igual. Y a los gobiernos, como están, ayudados, que aquí nunca falta de nada. Hay cinco millones de paraos y hace falta, pero aquí come todo el mundo. Pues todas esas empresas ayudan al país a base de llevarse los recursos y de envenenar España y lo que haga falta. Entonces, ¿de dónde sacan mayormente el petróleo que incluso exportan los americanos? Que hay doscientos y pico millones de americanos y todos tienen luz, tienen gas y encima exportan. Del fracking. El fracking consiste en que perforan unos pozos. El fracking es lo siguiente, veréis. Antes quería decir una cosa. Todo el subsuelo de todo el planeta está lleno de gas, metano, gas natural. Otra cosa es que hay gente como Argelia, en Rusia, en los países árabes, de Arabia Saudí, esté plagado de grandes, grandes y grandes cantidades de gas en bolsas. Y que parten de lo que hemos hablado antes. Pero otra cosa es que en el resto del planeta, sea donde fuere, existe gas metano bajo tierra. No en esas grandes cantidades, pero toda la tierra por debajo tierra, a ciertas profundidades, hay gas. Poco o mucho. Entonces, en Estados Unidos utilizan el sistema del fracking. El fracking consiste en que meten unos taladros profundos desde la superficie y taladran. ¿Vale? Entonces, meten una especie de cemento, una especie... ¿Habéis visto esta espuma que meten en las rendijas? Y se expande. Esa espuma que al meterla así y se expande y tapa todas las grietas y llega a todas partes con un chorro, una chorradita. Se hincha así. Bueno, pues lo que hacen es meter en esos taladros que hacen en la tierra. Lo que meten es un producto que lo que hace es que se expande. Es mucho más fuerte que esta espuma plástica, sin una especie de cemento, que cuando lo meten y empieza a expandirse, a expandirse, hasta que hace... ¡Claras! ¡Buenos días! ¡Salud prohibida! Gracias. De nada, hombre. Yo aquí hay que estar al pie del cañón. Entonces, el asunto es el siguiente. Cuando meten esta cantidad de este cemento, se expande, se expande, se expande, se expande, hasta que hace cras y rompe, fracciona todo el subsuelo. Y entonces han metido antes unos tubos, aparte del agujero para meter ese tipo de cemento expandible, aparte de todo eso, lo que hacen es que hacen una serie de chimeneas a la que meten ahí unos tubos para capturar todo el gas que se queda liberado por ese fracking. ¡Fras! ¿Qué pasa? No pasaría nada si tu país, tu tierra, tu región, tu autonomía, tu pueblo, no quedara fraccionado por dentro de escuajeringa, un total hecho migas. Y, por ejemplo, las venas de agua, las venas de agua que en aquel manantial que nos fue cedida, que lo tuvimos en herencia de toda la vida de nuestros abuelos, nuestros padres, ese manantial de agua fresca, agua potable, agua que riega todo el pueblo, agua que sale por la fuente de tu pueblo, agua que llena la agua embotellada que todos tenemos que beber, agua potable. Esas venas de agua que al final salen en ese manantial y que nace ese río, con el fracking, también se descuajeringan y entonces se embarran, se contaminan, los manantiales dejan de fluir, las fuentes de los pueblos dejan de fluir, los ríos empiezan a salir por otro lado, todo por supuesto contaminado por ese cemento, por esa combinación de que el agua que bajaba por la capa freática hasta salir a un manantial, pues bajaba limpia porque era su curso millonario en años. Pero como había un fracking, rompe todo, pues los pozos estos que dependen, mucha gente que tiene su pozo en la casa del pueblo, era todo contaminado porque el fracking deshace todo su suelo de tu país, de donde lo hagan hasta el fondo. Entonces con esto quería decir que vaya problemón que tenemos, porque los políticos se dejarán corromper por la economía de estas empresas de fracking y como España, con la excusa de que es una España vaciada, en lugar de llenarla, lo que van a hacer es que autorizarán el fracking. ¿Por qué? Porque los combustibles, el poder seguir moviéndose, el que haya electricidad, el que esto es muy importante. Y porque en España nunca hará fracking porque no tiene economía para comprar esas maquinarias, ni esa tecnología, ni esos ingenieros. Pero sí vendrán las compañías de fuera, sobre todo los americanos que son los más salvajes del planeta, sí que vendrán las compañías de fuera a hacerlo. Sin pena ni gloria porque a esos le da igual meterte en tu pueblo y hacer fracking en tu pueblo porque quedan tres viejos en tu pueblo, el resto está vacío, no sé cuántos kilómetros cuadrados para tres, cuatro o cinco viejos que quedan en el pueblo, destruirán tu pueblo, los fraccionarán por debajo para sacar un gas que a ti igual ni te hace falta. Entonces son muchos los peligros que se nos vienen encima y que yo los estoy avisando. Nos vienen hambrunas, nos viene extracción de fracking en el país, nos viene falta de, no tenemos soberanía de alimentos, pero hay otra historia más y es que por ejemplo durante cierto mandatario reciente del país se prohibió la generación de energía propia, la generación para ti mismo. En una ciudad de bloques de pisos pues es muy difícil que entre todos los vecinos se pongan de acuerdo y poner placas solares, generadores eólicos y lo que haga falta, con baterías recargables y que un bloque de pisos, cuanto más gente vive en el bloque, más complicado es sacar energía para todos. Pero la gente que vive en un pueblo, que vive en el campo, que vive en casas solariegas o casas unifamiliares, estaba mirando hacia un momento aquí yo, pues que, si queréis lo busco, pero vamos, miraba esto y resulta que un sistema de, lo veis verdad, por ejemplo, a ver, un sistema de, de, me estáis viendo, si es que ahora ya no sé si me estáis viendo o no. Sí, bueno, ahora aquí me estáis viendo, pues entonces lo que voy a hacer va a ser otra cosa. Mira, voy a dividir esto. Vamos a ver si me aclaro porque, vale, esto no lo he hecho demasiadas veces. Vamos a ver. Cosas como esta, por ejemplo, aquí tenemos, la gente que viva en un pueblo, que tiene una casa de campo, en su pueblo, en su casa, no tiene que, mira, por 1.399 euros, ahora que ya se ha vetado, se ha quitado lo que es el impuesto al sol, que cierto político español, en beneficio de las eléctricas, lo que hizo fue prohibir fabricar todo esto, por 1.400 euros, en Amazon, tienes cuatro paneles solares, cuatro paneles solares, de 480 vatios, cada panel solar, 24 voltios y 2 kilovatios, ¿vale? Una batería de 50 amperios, dos piezas de baterías y un controlador solar de 1.500 vatios. Sumar, entonces vamos a sumar, 1.399, luego tenemos, tenemos, esto en un bloque de pisos va a ser imposible hacerlo, claro, va a ser imposible hacerlo porque los vecinos no te van a dejar, porque igual vives en un segundo o en un primer piso, pero teníamos 1.300, teníamos 1.300 euros de, 1.400 euros de estos paneles solares, quiero decir, es de día, hay sol, tú tienes tus baterías de carga y si en vez de dos tienes que comprar cuatro, cuatro, pues cuatro, si tienes que comprar ocho, ocho, quiero decir que tampoco se dispara el precio demasiado, ¿vale? Y te vienen todos los productos para que es de día, hace sol, se inciden las placas solares en, el sol en las placas solares y las baterías se van recargando. Esas baterías, ya veis que 50 amperios es mucha luz, ¿vale? 60 amperios de potencia y un controlar solar, 1.500 vatios. En la casa del pueblo tengo 3.300, aquí hay 5.500. Pues, quiero decir que para vivir moderado, moderadamente, sirve. Pero es que además debemos complementarlo. Y esto, he visto, viendo el precio, he visto el precio, vale, 655 euros. Por 655 euros, tienes también este generador eólico, que también lo puedes colocar, que a pleno rendimiento se hace mucho viento y si es de noche, también está generando para recargar esas baterías que hemos visto antes, puede estar por el día en las placas solares y el aerogenerador y por la noche, a poco viento que haga, te está generando, cargando las baterías, un generador que vale solo 655 euros, ¿vale? Además, si vives en un pueblo, deberíamos estar acostumbrados, y esto lo voy a buscar aquí, para que lo voy a buscar aquí en Amazon, para que veáis que es fácil, que luego el dinero, mira, cocina solar. Luego están las cocinas solares, como es, por ejemplo, esta, que vale 390 euros de 1.800 vatios, que es que dice, no, pero es que luego las cocinas gastan mucho, la inducción gasta menos, pero la vitrocerámica gasta mucho, que no se nos aguanta, pues hombre, si vives en un pueblo, si vives en un pueblo y tienes ahí un solarium o tienes un corralito detrás o tienes sitio detrás, pues porque te compras una cocina, en lugar de comprar una vitrocerámica que tienes que chupar de la corriente y tener el recimo del árbol, pues a lo mejor para mantener las baterías llenas e intactas, que parece que hoy no hace mucho viento y parece que está un poco nublado, pues entonces, pero a poco viento que haga, este se encarga de estar cargándote las baterías noche y día, y esto por el día, 1.400 euros más 700 euros, 2.500 euros, más 400 euros para cocinar, 2.900 euros, 3.000, joder, que eso muchas veces os habéis ido de crucero y os habéis dejado gastado, que 3.000 euros pedidos al banco a 100 euros al mes, en tres años lo pagas, y lo que pasa es que luego tenemos la trampa, o sea que tendríamos que amoldar, tendríamos que amoldar el oico, el solar, y también contar, por ejemplo, con cocinas que te valen para freír y para cocinar, para hacer tus pucheros, tus guisos y tus cosas en la cocina solar, con esas tres combinaciones, y en vez de tener dos baterías, si hace falta te gastas un poco más y tienes cuatro baterías, para que si hay dos días seguidos nublados, o hay, pero ojo, si está lloviendo y hace viento, el generador funciona igual. Además de eso, que ahí es donde viene la trampa que nos dicen los políticos, y sobre todo la trampa a lo que estamos acostumbrados a oír por los expertos, es que, no, ahora voy a decirlo gordo, ah no, que la luz que te sobra, y si no la gastas, la puedes volcar a la línea eléctrica y encima obtener beneficios. Ahí está la trampa. Lo que tú quieren es, lo que quieren es que sigas con el contrato de eléctricas para cobrarte, porque a mí que hago yo con la luz que me sobrevolcarla a la red, por nada que te has convertido en un productor que cuando quieran, como hizo el presidente de las barbas, que decía que como eres un productor, un generador de electricidad, tienes que sacarte autónomos y crear empresas como generadora de electricidad, como si fueses una central térmica. Y de ahí se acogía de ponerle impuesto al sol. Cosa que si tú cortas el grifo de eléctricas, ¡blas! A secas, ya no eres un productor que vuelque electricidad generada a la red para obtener beneficios. Ya no eres uno de esos. Ya eres para autoconsumo propio. Entonces, como ya jamás ninguna ley te puede afectar que si estás vendiendo luz en la red. Además, si tú sigues con el contrato de eléctricas en tu casa, lo que pasa es que pagas siempre el mínimo de electricidad por tener el contrato. Si tú tienes 3.300, 5.500 vatios contratados en la red, el mínimo, más el IVA, más el contador, más todas estas cosas, lo vas a tener que pagar igual todos los meses. Aunque consumas cero. Aunque vuelques parte de tu producción a la red, que será una mierda lo que te pagarán, la compensación será basura. Y, cojo, no haya una historia mala que si no nos sirven gas en Argelia, que si se ha roto una central nuclear, que lo que les dé la gana decirte, o con esto de que no llega el petróleo y que tienen que funcionar los coches eléctricos para que la gente vaya a trabajar, en lugar de que tú nos vamos a encontrar que tendrás apagones, que las eléctricas no correrán con ningún perjuicio a causa de que han sido problemas externos a la compañía y que en el hemiciclo de ley pueden hablar muchas cosas siempre a favor de los grandes empresarios y de las grandes empresas. Entonces, si tú lo que haces es poner esas cuatro placas solares con esas dos baterías, lo que hace es que no estamos hablando de dinero, que estamos hablando de miserias, que este país se dice este país no puede ahorrar y tal. En eso no deberíamos ahorrar nadie. Yo aquí, en esta casa, vivo en un octavo piso y tengo terraza y los vecinos me tendrían que autorizar de poner, poner... Pero, ojo, que tengo casa de pueblo. Si yo pongo esas cuatro placas solares, si pongo ese molinillo que vale 600 euros, fíjate tú, ¿eh? No, ya, 650 euros. Y pongo en vez de dos baterías, pongo cuatro baterías. Y encima pongo una cocina solar, que tengo sitio detrás, tengo un buen solarium para poder poner la cocina. Llega la hora, pues echo allí mis patatas, mis grisos, y no estoy gastando nada de luz de la que yo produzco. Yo corto eléctricas, a mí eléctricas ya no me pasa ningún recibo. ¿Yo qué hago con...? Porque aunque tú no gastes nada y gastes de tu propia producción eléctrica, eléctrica siempre te pasará el mínimo por el enganche. Según la cantidad de vatios, de kilovatios que tienes contratados, ellos te pasan un recibo, te pasan un IVA, te pasan por el contador, mes a mes. Tú pagar del contador seguramente sería mucho más barato comprar del contador que no estar pagando un alquiler mensual. Pues no te dejan comprarlo. Es mejor alquilártelo todos los meses. Les cortas la luz y que le den. Y ya te apañarás. Si en vez de tener dos baterías, tienes cuatro de acumulación. Y fuera. Y sin miedo ninguno. Y ya no tienen ellos ningún recurso para sacarte un duro ni medio. Pero claro, te dicen, la que le sobre usted puede volcarla. No, la que me sobre me la guardan las baterías. Para cuando el día que venga mal de sol o venga mal de aire, tener mi propia energía. Pero si por miedo me quedé sin nada. Ahí que me quedo sin nada. Resulta que lo que hago es tener el enganche de la luz y que todos los meses me sigas pagando el recibo. Y encima cualquier día me sacas la historia de que como estoy produciendo electricidad y estoy volcándola en la red, yo soy un productor y tengo que convertirme en autónomo, en empresario, hacer una declaración de IVA, que es lo que fue el impuesto al sol. Entonces, todas estas cosas deberíamos tener mucho cuidado de cómo lo hacemos. Y la tecnología está en el mercado. Lo que pasa, nos la han puesto a nuestra disposición. Lo que pasa es que, ¿queréis que os diga la verdad? Por desconocimiento y por cobardía, no lo hacemos. La gente de las grandes ciudades, como es donde vivo yo, y más donde se viven en grandes bloques, lo tenemos muy difícil. Muy difícil, porque el que viva en un segundo piso, el que viva en un tercer piso, aunque vivas en un último piso, como tengo yo, con una gran terraza, primero tiene que haber una autorización de vecinos, que me dejen hacerlo. Aquí lo tenemos muy complicado. Pero la gente que vive en nuestra radio, en casas pequeñas, en parcelas, en pueblos, en pueblos, estamos hablando que en pueblos de 30.000 habitantes que tienen casas unifamiliares a montón. Las casas de pueblos pequeños, el que no lo hace es por desinformación y porque no se atreve a dar nuevos pasos. Miedo a lo desconocido. Miedo a lo desconocido. Y tampoco hay expertos, porque no les interesa a las grandes eléctricas, que hagan, por ejemplo, debates en televisión. En televisión es mejor los debates chorras, los supervivientes de no sé qué isla, con cuatro... Y entonces eso, como no es desconocido, porque te lo hace tal, eso sí que estamos bien informados. Pero no son capaces de poner tertulianos o ponen a los cuatro tertulianos de fondo a criticar al gobierno, a criticar a tal compañía, a criticar... Ojo, pero nosotros no hacemos nada. No somos... Somos unos discapacitados. Pero nos han vuelto discapacitados ellos. Sin embargo, si hubiera tertulia, si hubiera tertulianos, si hubiera ingenieros, si hubiera gente que nos contara la verdad, dirían, pues sí, mire ustedes, por 3.000 euros, una casa, por mucho consumo que tenga, hoy tecnología, hoy preparada, perfecta, para poder desengancharte de las eléctricas y vivir como Dios. Que viene, que no hay gas, que no hay... Me da igual. Que no hay... Me da exactamente lo mismo, porque lo tengo. Yo y me lo produzco yo. Pues por 3.000 euros, ya lo habéis visto. Que no... ¿Me entiendes? Entonces, claro, si aquí hay una historia que no sé lo que se abrirá, lo voy a tirar, ¿eh? Entonces, esto es lo que quería deciros. Lo de la alimentación, lo que pasa ahora con las nuevas, con las historias malas que van a venir por falta de... Vamos a ver, los políticos, es que antes de empezar esta movida, cuando vieron que Putin acumulaba fuerzas bélicas en las orillas pegando a Ucrania, es que no se lo estaban imaginando, claro, apagar la tele, sí, pero apagas la tele y sigue la gente la desinformación. Yo casi no veo TV, me subo más de YouTube, de todas estas cosas, pues uno se va enterando de cosas, ¿verdad? Pero, pero, ¿sabes qué pasa? Salud pública, que la culpa no es apagar la tele, sino obligarlos a que nos informen. Todo lo que nos sale en la tele no existe. Yo soy una persona mayor, casi 70 años, y como yo, hay muy pocos de mi edad. La juventud, estáis mucho más preparada, estáis mucho más informada de lo que se puede hacer, pero tampoco tenéis el poder por jóvenes, tampoco por poder económico, por poder de... Tampoco tenéis... Sí, me dicen que bajes un gradito, pero ellos seguro que no se lo bajan, ahí en mi ciclo bien, 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 bien fresquitos, ¿sabes? Pero, ojo, al lodo, al loro, al loro. ¿Os acordáis? Hace falta ser anormales, sinvergüenzas, gilipollas, y además incultos para que, aquí, para que te decían que, por ejemplo, el piloto, el piloto este de la, de los, del aparato de la televisión, del aparato del vídeo, del ordenador, de las regletas de, de las regletas estas múltiples, esto, esto que es una luz LED, que puede estar encendido un millón de años para hacer, gastar un kilovatio, que te cobran a 25 céntimos, ¿eh? Para, para, que te asegures, que te asegures de apagar bien la regleta, que no quede la regleta encendida, que no quede el pilotito de la TV, que no quede el pilotito del aire acondicionado encendido, ¿eh? Porque esto también reducirás el consumo en, es que, es que se creen que somos tontos, esa LED de una regleta, de una tele, de un aire acondicionado, esa LED necesitaría todo este siglo para gastar un kilovatio, que, que pagamos 25 céntimos por él, y que así vamos a hacer ahorro energético. Por favor, señores políticos, ya está bien de tratarnos como tontos y como incultos, trataréis de tontos y de incultos, pero a la gente que sabemos lo que gasta un LED y cómo está hecho y compuesto un LED, no os le engañáis una mierda, lo que pasa es que eso es lo que prima en televisión, en televisión lo que se dice es lo que sirve y lo que funciona y lo que vale y lo que prima y lo que puede incluso discutir entre pareja, oye, quita la tele que desenchúfala que está el piloto encendido, oye, que va, si eso no gasta nada, dice el culto, pero llega la otra o él, me da igual, puede pasar por parte de los dos, no que han dicho de la televisión que con eso baja el consumo tal y igual, puede haber hostias, malos, divorcios y hasta asesinatos domésticos de pareja por estas malas informaciones que dan en la mierda de la tele, en lugar de coger unos ingenieros, ingenieros de verdad, ingenieros que les hemos pagado la carrera entre todos, que no han aportado a lo mejor nada a su familia porque han estado toda la vida estudiando pero son ingenieros de verdad y en vez de que se lo lleven los alemanes y se lo lleven los americanos a hacer inventos para ellos y para que esos países crezcan, aquí los tenemos después de haberles pagado entre todos con nuestros impuestos y hemos mantenido las universidades y les hemos dado las becas con los impuestos que yo he pagado en toda mi vida hay que saber cuánta gente habrá sacado carrera para que luego se vayan a trabajar a otro país, pues saca a los que discurran que cuenten la verdad y que estas compañías eléctricas que encima son de fuera porque hubo cierto presidente aquí que se encargó de vendérselas a compañías de fuera y que les damos igual a los españoles que en España puede haber mucho patriota pero no tenéis los cuartos y las empresas metidas en España son todo gente de fuera y en vez de sacar las cosas por televisión como Dios manda ellos que cobran buenos sueldos de 100.000 euros al año ellos no se bajarán un grado ni subirán un grado pero te lo dicen a ti que apagues hasta el piloto que no gasta nada o sea un led un led es ¿me entienden lo que quieren decir? eso es lo que está pasando la desinformación es la mejor arma que tienen ellos porque si fuéramos gente informada y nada yo porque vivo en la ciudad ganísimas tengo ojalá pudiera vivir en el pueblo que le pegue un hachazo al cable de eléctricas pero rápidamente que te gastas en cambiar la bañera del baño dos o tres o cuatro mil euros rápidamente cambiar por la bañera del baño para que te pongan una ducha y luego no tenemos cojones de poner una cocina solar es que eso es muy incómodo joder porque vives en el campo que mejor que estar cocinando fuera que hace mucho calor pues te metes dentro mientras a 180 grados que trabaja ya se hará y pones el molinillo y pones las placas que la tecnología está y vives como Dios cago en Dios sin el recibo de eléctricas solamente te harían que hacer llamadas telefónicas para decirte oiga quiere usted contratar con nosotros porque se ahorrará mucho la luz vente a la mierda no quiero ningún contrato de eléctricas para que encima cualquier día nos van a dejar tirados por las puñeteras políticas y luego aquí cada político haciendo intentando hacer astillas del otro cuando manda uno estos haciendo astillas a ver si entran ellos para chupar esos 100.000 euros al año que tienen de sueldo y cuando cuando entra el otro los otros a intentar a ir a por ellos y así continuamente para sentarse en el mejor sillón y trincar pero lo que es política de verdad Argelia Argelia el problema que ha habido ahora que no sé si nos dejará sin suministro o no es que se pretendía pasar el gas argentino a Europa ya llegó Rusia y le ha dicho quieto como de España salga gas hacia Europa cortale el grifo oiga yo le corto el grifo quien me da la gana tanta pasta un gobierno corrupto y corta el grifo a quien haga falta así de claro y si no amenaza de bombardeo claro bueno pues eso es lo que conseguir por medio de de los tres sistemas placas solares energía eólica y una cocina solar externa que cuando estuviese lloviendo o hiciera mucho frío o estuviera muy nublado y no podrías cocinar para eso tener las baterías todo eso cuesta solo 3.000 euros vale que lo sepáis los tres combinaciones pero si quieres gastarte mil euros más que siguen siendo 4.000 que tampoco es para morirse metes mil euros más de baterías de el lifo P4 que son de fosfato de hierro con un pelín de litio que son mucho más poderosas no sueltan tanta luz a la vez pero tienen grandes acumulaciones de eléctrica hasta que saquen nuevas baterías pues teniendo mil euros más de baterías entonces sí que ya no tienes ningún problema aunque tengas una semana sin sol que también tendría que coincidir una semana sin viento y también tendría que coincidir lo que más gastarías serías con la lavadora y con la cocina pero si de ese mes 20 días que menos que 20 días en España igual los 30 puedes cocinar fuera luego la cena pues oye gastas un poco de luz pero el eólico a poco viento que haga está cargando por la noche o sea con 3.000 euros podrías pero con 4.000 euros haciendo esas tres combinaciones con 4.000 euros no necesitas eléctricas para nada y que no te coman el tarro para decir que oiga mire que lo que le sobre puede volcarlo a la red y le pagan un dinero por aquí lo que me sobre que no consume me lo guardo en baterías porque con ese volcado que me vais a pagar una mierda por lo que me sobre me vais a pagar una miseria que ni lo voy a notar me estáis cobrando el enganche mínimo ese que aunque tú apagas todas las luces y solamente por tener el contrato con eléctricas te viene un recibo mensual y ese es el bueno el que ellos quieren que más quieren ellos que no consumas nada pero como tienes el contrato te pagan el recibo pues ni contrato ni hostias ni red ni nada los limitadores apagados abajo del todo y el contrato pam pam oiga que me quiero ir de eléctricas oiga y a que compañía se va a ir a ninguna a ninguna la luz que me sobre me la guardo por si un día no lo puedo generar por bien falta de viento falta de luz esa es la palabra esa es la idea que no os coman si esto por ejemplo ahora que va a haber problemas de suministro de energía en televisión seguramente se habrá tertulianos inteligentes que hablan de todo saben de todo se hablen de todo saben esos tertulianos que salen en la televisión hablarán de que vamos a tener unos beneficios tremendos poniendo estas políticas eléctricas propias y autónomas y que vamos a sacar encima mira nos vamos a volver ricos volcando lo que nos sobre en la red pero ninguno dirá que nunca compensará lo que tú metas en la red nunca compensará al mínimo que te venga de recibo simplemente por tener el contrato en eléctricas siempre te tocará poner dinero eso no te lo va a decir nadie eso lo digo yo entonces lo que tenéis que esto por 3.000 euros ya se puede hacer en un pueblo en unas casas o una ciudad grande que vivas en un unifamiliar en una zona que vivas de chalés que son todo chalés y tal que el tirar dos tabiques y el arreglar esto ya te gastas 3.000 euros pero si te gastas 4.000 lo que son 1.000 euros más en baterías que tienen 2.000 ciclos de carga de carga completa que si se vacía algo y va recargándose vamos con las baterías esas tienes para 20 años seguro por lo menos para 20 años y las has comprado buenas de calidad con 3.000 euros tendrías el básico con 1.000 euros más que son 4.000 euros cuántas perras te has gastado tú en arreglar el techo de la casa en ponerle un ascensor para poder subir a la abuela en cambiar la bañera por un plato ducha para que no te caigas y te duches y te asees con facilidad a cualquiera nos gastamos ese dinero sin conocimiento que es que mucha gente la está cobrando en las pagas estas de jubilado y cuando se juntan una familia él y ella y cobran la paga más la paga extra se juntan con 4.000 o 5.000 euros rápidamente nos vamos de vacaciones nos vamos a Praga o vamos a coger un crucero como cuando éramos jóvenes ay cuánto nos cambias tu sistema eléctrico cortas eléctricas y todo lo que suene luego por televisión ha subido la luz que se pagan a 270 los megavatio ahora te la suda ¿me entiendes? te la suda el problema es de otros no tuyo y eso la culpa la tienen en absoluta para que te sobre lo que te sobre a tus baterías con 4.000 euros lo tienes hecho solo es querer hacerlo tener la valentía y el valor ¿eh? y la experiencia de hacerlo y la satisfacción de hacerlo eso es todo amigos es un poco pronto pero yo si la si tuviéramos valor de tener un huerto que embotáramos todos los tomates que se te sobran que metiéramos todas las judías verdes claro que no Mariano Manolo ¿cómo lo van a explicar en televisión si televisión no es del gobierno ya ningún tipo de televisión ni siquiera la 1 ni la 2 televisión pertenece a las grandes multinacionales a las grandes plataformas que ya dominan todo el sistema europeo occidental y no les interesa que de esto se sepa nada no, no allí no esto se puede hacer aquí y cuida cualquier día hay un rebote y te quitan te banean el vídeo y te amenazan con que a la próxima te cierran el canal o te cierran el canal directamente no les interesa los poderes ya no es siquiera son poderes fácticos internos del país que pudieran ser militares o de grandes economistas españoles de grandes no, no ya los poderes son externos ya a un nivel se ha perdido soberanía en todos los aspectos entonces solamente nos queda poder desahogarnos o poder divulgar en este tipo de plataformas y que la gente de verdad si lo lo hagamos correr y mucha gente no le da igual pero otros no le da igual no saben cómo hacerlo otros no tienen el ánimo de hacerlo lo harían pero lo desconocen no se atreven no saben cómo buscarlo en internet no se atreven a dar el paso y entonces si uno da el paso el otro da el paso lo comunica por ejemplo a este canal me lo dice y me dice oye Jesús te hice caso me he gastado cuatro mil euros en eso que cuatro mil euros se lo gastan en una chorrada por ahí ya te lo digo que cambian el coche y se compran uno por veinte mil y se quedan tan panchos y luego se quejan de que va a cara la luz pues mira o el combustible y tal y encima una cosa si un día te compraras coches eléctricos te dicen que no sepa qué fecha ya no se van a fabricar de combustión interna pues es que encima con eso también puedes cambiar tu coche eléctrico y circulas gratis si en tu casa vives gratis en cuanto a combustible de energía para cocinar para no sé qué para ver la tele para el ordenador para lavar para y encima también circulas gratis con tu coche eléctrico que te generas qué pasa que a la vez que compras el coche eléctrico qué pasa que necesitas comprar mil euros más de baterías pues mil euros más de baterías en su día y con eso ya te garantizas que no eso imagina si encima tienes un huerto que los huertos familiares lo que pasa es que cuando estás unos cuantos meses que producen un poco que solo producen los repollos las acelgas las borrajas en invierno y tal pero luego llega en primavera verano otoño que hay una hiper megaproducción terrible pues oye pues vuelve en lugar de a lo mejor te saldría más rentable más que ir a trabajar por cuatro perras que te paquen un jefe malo pues estar embotando con tu energía eléctrica que te has producido es que eso gasta mucha luz pero si te la produces tú claro de nada María Victoria estamos para eso y encantado pues tú fíjate tú te puedes embotar mi madre yo recuerdo que embotaba desde las peras en frascos desde las peras manzanas judías verdes berenjenas ¿sabes? tomate y hay por ahí vídeos que fascinantes de gente que que embota hasta dice oh coño es que este año si es que una más de cuatro sandías al mes no me puedo comer porque además me salen otros cuatro o cinco melones al mes y me van a sobrar este año treinta sandías y veinticinco melones que hago con ellos se lo dan al vecino se lo regalan a no sé qué se lo echan de comer a las gallinas pues no pues bien le echas de comer a las gallinas las pelarzas porque tú coges pelas pelas y hay por ahí vídeos de gente que le añade ciertos ingredientes más lo pone a cocer con tu energía solar o en tu cocina solar y los embota que salía cada frasco de medio litro con un tape y todo salía por un euro más o menos y te lo metes estanterías menudas estanterías le hacía mi padre a mi madre de madera que luego estaba todo lleno de botes y les iban tirando todo el año quiero decir que el sistema el sistema que económico que nos han implantado esta gente de comprar vender y recoger beneficios somos el pueblo quien deberíamos reventárselo en pro de nuestro beneficio sin reventárselo en plan tranquilos sin guerras sin movidas sin levantamientos sino actuando actuando pero somos muy cómodos y preferimos ir a trabajar ocho horas a una empresa a que te paguen una mierda y que te mande un señor y tal y escaqueate todo que puedas fingir dolores de espalda depresiones para librarte de cuando en cuando de ese agobio que tienes en lugar de estar trabajando pues metiéndote tus judías verdes en botes o haciendo tu historia ¿me entiendes lo que hay que decir? y somos así ¿por qué? porque no porque queremos comodidad en vez de y luego nos quejamos ¿de qué? nos quejamos así es o sea de Bangward Bangward es el amo del mundo Bangward Monsanto y Bayer ojo con la con la cocina económica de leña que la leña ahora va muy muy cara y se va a poner más aún y el peñez también se va a poner muy caro ¿por qué? porque convergen dos cosas una pues que la falta de otros combustibles hace que dice ¿lo quieres? pues lo pagas y los mismos productores o los que atesoran en los almacenes las grandes cantidades de leña o de peñez dicen ah sí ese va caro pues yo también lo subo aunque sea ficticio y porque les dé la gana mira como el petróleo el petróleo este ni siquiera tiene nada que ver con las que se paga 140 euros el barril en dólares el barril de 140 litros que ha llegado a ir muchísimo más caro y el petróleo no subió más de 30 de 1.30 el gasoil y ahora se paga dos y pico pero porque les da la gana pues eso mismo harán los de la leña y el peñez el peñez con la excusa de que la energía es tan cara y que para fabricar el peñez se necesita mucha energía eléctrica pues con esa excusa pondrán el peñez que en vez de que valga 4 euros un saco de 15 kilos te lo pondrán a 8 o 9 y si quieres lo coges y si no no te calientas todo mentira y todo falseado transformado y diverso con lo que quieran decir ellos pero si tú te coges y te haces que vale 3.000 euros un básico suficiente pero si con 4.000 euros para meter más baterías con 4.000 euros quien tenga una casa pues claro la leña tampoco se puede como dices hacer aquí en esta casa que es un bloque de pisos en una gran ciudad eso cualquiera no podemos gastar leña pero si te vas al pueblo a hacerlo ojo que la leña si vas a buscarte la tuva al monte también vale mucho el gasoil tienes que tener furgoneta tienes que tener motosierra tienen que dejarte autorizarte a poderte llevar leña que no puedes llegar en cualquier monte y ves un árbol seco y le vas cascando o le cascas a los robles y ya se secará eso no está autorizado ni creo que lo autoricen nunca si no habría grandes desforestaciones salvajes quiero decir que eso es mucho más complicado y esto es mucho más cómodo que existiendo la tecnología como existe y luego una cosa como te venga un invierno con vientos diarios diarios y te venga con soleados que no haya muchas lluvias y tal cuidado que tú puedes chupar de tu luz a tope lo que den las máquinas y te pones unos radiadores y tal y tienes calefacción y todo aunque estás en el pueblo hombre de marco de aves ya es hora que te viera por aquí que llevo unos días que me he conectado y no apareces que tal van esos bebederos que han hecho el ayuntamiento para los pajaros pues entonces lo que quiero decir es que puedes si las máquinas tuyas que has puesto que es mucha mucha comodidad y comprarlas en amazon y llamar un electricista y que te las coloque que te va a cobrar 200 euros por ponerlas todas ojo y luego puedes poner todo como si como te venga un invierno o bien de vientos que mirar este de aquí estábamos hablando que criaba 12 kilovatios ojo 12 kilovatios hora porque 12.000 vatios son 12 kilovatios hora y tú puedes poner un radiador es de 12 kilovatios en todas esas barritas que hay eléctricas esas barritas eléctricas que hay que son 1800 vatios de 2000 vatios más o menos esas electricidades puedes poner 6 de esas solo con el solo con el molino luego aparte están las solares claro a máximo rendimiento pero luego hay un invento milenario que cada día hemos dejado más de lado ¿eh? y los molinos ¡ah! que bien pues bueno ahora ahora hace falta llevar a los críos para que hagan la lectura de las aves que bajen a beber tendrás que las bajen cuando bajen a beber las aves hay que hacer una redacción de todos los pájaros que bajen a beber y llevar a los críos para que desde lejos con prismáticos o a simple vista pues vean que es lo que bebe que tal y cual para ir informando a la gente joven sobre naturaleza sobre medio ambiente porque solamente existe lo que se conoce lo que no se conoce aunque los demás lo destruyan no se destruye nada porque tú no lo sabes ni lo conoces ni sabes que lo están destruyendo bueno pues entonces lo que quería decir sobre este tema de ya para acabar ya es que hay un invento milenario que todos hemos usado más los viejos de ahora que éramos los jóvenes de antes y que vimos a nuestros padres que está muy en desuso un invento milenario muy muy en desuso que cada día se utiliza menos que prefiéramos subir más los grados de temperatura a base de electricidad o de gas en los radiadores o bajar los grados del aire acondicionado cuando hace calor y es un invento maravilloso que nunca pasará de moda que volveremos a ello muy pronto en meses vamos a volver a ello y son ir abrigado en casa si hiciera falta las mantas los edredones si es poco un edredón dos si es poco dos edredones dos mantas encima yo recuerdo en mi casa del pueblo cuando llegaba muchas veces a cinco bajo cero donde me crié que hay veces que te metías debajo de la cama cuando yo era chaval y las mantas que tenías encima te pesaban casi te asfixiaban del peso pero no tenías frío y en casa no íbamos en manga corta en verano con los radiadores a tope a 25-30 grados a tope gastando bien de luz y de gas con manga en invierno en camiseta en camisa allí llegabas llevabas la camiseta llevabas la camisa llevabas el jersey y se hacía falta el abrigo y ya está y que le de ay que miserias aquellas no eso es lo que toda la vida ha estado así es ahora en los últimos 25-30 años la movida de comodidad que nos hemos montado y que la vamos a pagar muy cara la estamos pagando en medio ambiente la estamos pagando en cambio climático la estamos pagando en economía y la estamos pagando que cualquier día nos pegan un apagón que nos dejan temblando y sin saber ay, ay, ay pues abrigarse macho abrigarse ¿sabéis lo que es abrigarse? eh pues eso es lo que hay que hacer y ya está y a estos que le den cortar el puto grifo si con los 4.000 euros 3.000, 4.000 euros que te dejes en tu casa unifamiliar no te da en invierno invierno para estar caliente pues en vez de estar a 12 grados o a 10 grados en casa solamente puedes estar a 18, 19 y parece que tienes frío quiero decir que una cosa es no calentar nada y otra cosa es que gracias a tus medios de ese aerogenerador y de esas placas solares y de tal aún consigues ponerla en casa en 18 que no está mal tendrías frío vivir ahí pero oye pues en vez de ir en pelotas vestido con un jersey encima un polar ya está que es que tampoco el problema tampoco es tan grave una cosa sería partir de los 0 grados que haya en la calle y otra cosa es partir de que tus máquinas te consiguen generar 17, 18, 19 grados en casa que es para estar quieto parado viendo la tele o en el ordenador tal vez estaría frío oye pues te pones un polar y se han levantado los pantalones dos pantalones pero no caigamos en la sumisión y en la trampa de estar conectados a las eléctricas por desinformación por desinformación por no empujar a la gente a hacer cosas de verdad como hay que hacerlas bueno voy a leer lo de Marco y me voy yo creo que para hoy ha sido suficiente hombre no digas eso Marco porque si los acabáis de hacer aún no están bajando todos los pájaros y el domingo ya acabamos no tenéis que dejar un margen de tiempo de por lo menos un mes porque luego además venden las aves de paso ahora son ahora hay las que hay que son las que han venido de África y las que autotonas de aquí vale pero es que luego llegará el otoño y vendrán las de pasa todas que vienen de Europa a pasar el invierno a España y todas las españolas y europeas que se van a África y luego en primavera viceversa porque hay muchas que pasan por España y crían en Europa pero que vienen de África y otras o sea que para hacer una recopilación buena necesitáis un año entero por lo menos podéis ir anotando las que hay ahora pero luego tenéis que anotar las de los pasos de septiembre octubre luego tenéis que hacer el paso de febrero marzo y abril que van para arriba más las autóctonas maya de lunes vamos tres viernes el sábado y el domingo y acabamos no las pájaras no son siempre los mismos sino que están las migraciones y debéis anotar en cada época qué tipo de aves bajan a beber para que cuando vayan los escolares que tenéis que poner un guía cobrando bueno pues sepa bien lo que esté diciendo conozca bien las aves y por qué están en esa época y no sabes y por qué están en esa época de que vienen de dónde vienen y hacia dónde van bueno muchas gracias María Victoria por tus palabras y si yo también me voy voy a ver si nos podemos hacer la comida que además tenemos invitados muchas gracias por estar ahí por compartirlo y vídeos como este o directos como este lo que tenéis que hacer era compartir compartir en el Facebook en vuestro canal a vuestros amigos punto es la mejor manera y empujar a la gente a que actúe actuar 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 yo por ejemplo sí que lo haría allá en el pueblo a mí me da igual si hay pocos médicos y me muero allí pues me muero y a tomar por cara pero hay gente miedosa a vivir en el pueblo porque aquí se siente más seguro porque están los hospitales cerca para alargarte una mala vida la buena vida hay que vivir de allí y si la palma se a tomar por culo ya está pero si por ejemplo gente de mi casa que no está de acuerdo en hacer esto por ejemplo en el pueblo si viesen que lo hace uno lo hace otro 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 al final dirían ay pues mira que bien lo están haciendo por algo será ay yo también quiero hacerlo la gente no lo hace por desconocimiento por incultura bueno muchas gracias a ti Manolo por haber aguantado de principio a fin y por contarme que se oye un abrazo un beso y ya nos veremos hasta luego amigos que nos vaya muy bien y ya nos vemos